Vamos Colombia ¿Qué está pasando con tantas cosas que están llenando de espasmo a toda la humanidad? Con tanto crimen y vicio, con tanta gente malvada, el mundo no se puede aguantar Si usted llega a levantar, una familia decente, puede todo peligrar, por esos malos ambientes Y mira que todo se va a terminar, parece que va a finalizar Y mira que todo se va a terminar, parece que va a finalizar Esto se lo llevo, ¿quién lo trajo? ¡Ay, Nava! ¡Búscala! Hay una explicación que lo sabe, hay una explicación que no miente Hay una explicación que te va a demostrar, que esto se va a terminar Busca la verdad que el hombre tanto quiere encontrar Busca la verdad que el hombre tanto quiere encontrar Y así podrás comprobar que cuanto te digo es la pura verdad Y así podrás comprobar que lo que te digo es la pura verdad Yo voy a investigar, yo voy a encontrar la verdad Yo voy a investigar, yo voy a encontrar la verdad Por si acaso yo no sé qué será, me permito decir Yo voy a investigar, yo voy a encontrar la verdad Yo voy a investigar, yo voy a encontrar la verdad Yo voy a investigar, yo voy a encontrar la verdad Esto significa vida eterna el que estén adquiriendo la verdad Yo voy a investigar, yo voy a encontrar la verdad Busca en el libro de amor y conseguirán la verdad Yo voy a investigar, yo voy a encontrar la verdad Yo voy a investigar, yo voy a encontrar la verdad En este mundo perverso ahora busca la verdad y la encontrarás Yo voy a investigar, yo voy a encontrar la verdad Haz un buen negocio en la vida caballero, búscate ya la verdad Busca la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!